Vídeo rápido hola gente, bienvenidos por favor no se olvide suscribirse, comentar y todo lo demás. Estamos operando como siempre Russell 2000, cualquier información adicional estoy haciendo un grupo para estudio de trading y también mi página, mi aplicación, las que se encarga y no olviden mi canal. Listo. Ahí pueden encontrar mientras. Acá está el desafío que les digo que pueden intentar hacer. Si escucharon eso es que estamos intentando con el trading stop. El trading stop ¿para qué sirve? Para que apenas suba esos puntos, los se mueve. Listo. Esta zona yo lo había marcado. Acá lo que hacemos es arrastramos el ticapé. Y acá está el ticapé. La teoría dice que es 3 a 1. No olviden suscribirse. ¿Por qué envío el 0.5? Pues para el spread son 3. La idea es que sea... ahí me saco. Perdimos 12. La idea la idea es quedarse en la operación. Quedarse en la operación y 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 quedarse en las operaciones. Lo malo pues obviamente que es muy poquito ahí estoy ubicando el take si se dan cuenta allá abajo en la parte izquierda es como voy, listo ese sonido que si escucharon es que ese sonido que escucharon es que no podía subir la operación de una ahí acabamos de subir los 5, si vieron como subió ahí entonces aumento los bits para que ya no vaya tan pegado y no me saque una y lo podemos mantener, ahí me acabo de sacar y bueno esto es más o menos así como intento hacer la operativa para que está apuntando como está haciendo el mercado entonces está intentando esperando esperando que posiblemente 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 que posiblemente pues el mer llega hasta acá más o menos pero pues quería enseñarles que es y cómo se opera y pues siguió siguiendo pues mi estudio porque yo estoy siguiendo estudiando uno nunca debe parar estudiar listo y que esto no es fácil si fuera fácil todo el mundo lo haría si desean cualquier cosa o demás pues contactenme en el box entonces continuemos continuemos en laera esta sería mi última ya que eso que estoy haciendo algo mal que es no colocar stop loss más o menos yo estoy intentando menos de 30 bits el problema es que yo acá hice una entrada mala vamos mirando y después veremos la parte de futuros estoy mirando una cosa de futuros con criptomonedas criptomonedas gracias gracias mira, acá comienza la parte psicológica de lo subo aunque sea y no pierdo nada o me arriesgo y me espero a que se ejecute lo que estoy pensando ahí ya va, ahí ya va, ahí ya va para que no me saque del mescado, digámoslo así incluso ustedes pueden en este momento apagar la pantalla y dejan que corra pero no porque necesito entrar a mercado positivo para mandarlo después a 45 y que se mantenga ahí y que me saques el mercado como tal y eso es lo malo por ejemplo de cuentas muy chiquitas, muy pequeñas pues obviamente ustedes no tienen espacio de negociación igual cualquier ayuda de demás es bienvenida también mi aplicación, canal, todo, ahí está página no soy ni academia ni nada, soy alguien que me gusta este es alguien como tal esto son 12 horas, bien en 12 horas esto pasó y no trató de sentir como va como va entonces ustedes tienen esto es quien me saca y en la parte de abajo me da y ponganle capas que iba a seguir hacia arriba y ahora lo que comienza a pensar es que el mercado estará contra mi bien el mercado vino, me jodió y ahora si vuelve para arriba pero pues ya no voy a ingresar más por mi desafío no he perdido millones y no los voy a hacer a decir que es que metí la casa o algo así por el estilo y que no quiero, no me gusta mi trabajo, mi trabajo me gusta bueno, mi página, app, gracias y hasta luego